Demócratas confirma que no respetará acuerdo para que el Partido Comunista presida la Cámara y respalda a Joana Pérez. Las candidaturas que aparecieron durante el fin de semana este jueves y vence el plazo para inscribirse en las primarias. México acudirá ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Ecuador por asalto a su embajada en Quito. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos una nueva semana con Talk Show, este show de noticias más conocido como Talk Show por las pantallas de TV+. Es un día bastante interesante porque fin de la televisión análoga, la que estuvo 65 años y ahora todo es digital. El apagón, ¿qué le llamaron? El apagón análogo. Así que es un día para la gente de la tele, por lo menos, que es un cambio sustantivo en lo tecnológico. ¿Cómo está? Voy a presentar ahora, ya lo vieron en pantalla, Agatha Ritz de la Prada. ¡Bravo! ¡Gabio Estanas! Es un famoso charme con un tipo que conoce de moda, ¿no? Háganse ruido de la palabra. Y, por supuesto... Delosado para ese modelo. Si fuera lápiz, parecería corporeo. Y Christian Dior, es decir, Felipe Vidal. ¡Cómo deseo ser tu amor! Yo como aplauso obligado a los mismos. Yo no vengo para que me aplaudan. Ok, vamos con todo. Tenemos frases y tenemos un gran programa para esta noche. Gracias por acompañarnos. Vamos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Casos de corrupción propiamente tal, no lo creo. Bueno, compró unos peluches, pero de ahí a que la compra de peluches sea fraude al fisco, otra cosa. Palabras del exalcalde, excandidato Joaquín Lavín Infante, durante la entrevista en el día de ayer en Canal 13, donde, por supuesto, le preguntaron de Daniela Peñalosa, alcaldesa de las Condes, su sucesora, a pesar de que ya fue a la elección, obviamente. No, tampoco es que fue ungida, digamos, pero claro, que la respaldó. También le preguntaron acerca de lo que va a pasar con Marcelo Cubillo, pero también le preguntaron de su nuera, la exalcaldesa de Maipú, Cati Barriga, a propósito del tema del fraude al fisco. Y ahí Joaquín Lavín se desatóa. La frase es, a lo mejor hay problemas administrativos, y corresponde que se penalice si es el caso, por conocer a las personas casos de corrupción propiamente tal, no lo creo, explicó Lavín. Y además, defendió un poco el tema de las polémicas horas extras, que son miles de millones de pesos lo que se gasta, en ese sentido, la municipalidad de las Condes, pero él dice que es para los vecinos. Tiene que ver con la seguridad, en el fondo, si te pasa algo muy tarde, que te vayan a atender. Es una municipalidad 24-7, dijo él. Claro, lo que pasa es que, como suele ocurrir a los políticos, sí y no, efectivamente, durante su última gestión como alcalde, su último periodo, Joaquín Lavín implementó aquello de las 24-7. ¿Por qué? Había un accidente y llegaba, como muy bien lo explicó ayer en Mesa Central, llegaba al fiscal. El que se dio, había un asalto y estaba el fiscal, o estaban los funcionarios, o llegaba él, o alguien de la municipalidad. Es decir, no esperar al día siguiente o al día hábil siguiente siquiera un fin de semana. Eso es real y eso implica. Pero, pero, la discusión no es esa. La discusión de las horas extras son de personas que no tienen esa función operativa, sino que también función administrativa, y que básicamente trabajaban, no sé, 140 horas semanales. Como se les conocía antes los sobresueldos. Oye, pero en el caso de lo de Cati Barriga, su defensa es muy mala, porque hace alusión solamente al tema de los peluches. Cuando, efectivamente, lo que ocurrió ahí, y está la ley, por algo la mujer está con arresto domiciliario. No, no por una cosa de disiparía. Fue formalizada. Por eso, y los cargos son graves. Tiene que ver con que incluso, incluso el tema de los peluches, lo que obligaría a hacer una licitación, para que postulen, y después con varios presupuestos, tú puedes decir, ok, vamos a hacer regalos, pero tampoco se lo asaltaban, eran contratos directos, y ahí hay, entonces, es lo que habla, dice que puede haber sido una mala gestión, puede haber sido gasto innecesario. No, mala gestión y gasto innecesario, eso es una obviedad, el problema es otro, el problema es cómo tú triangulas esa plata. Es correcto, entonces, Lavina aquí hace una defensa que es muy mala, y llega a ser causa de risa, ¿por qué? Un poco caricaturesca, digamos. Claro, porque plantea como que, oye, es que cualquiera se equivoca, la verdad es cuando el caso Dávila, que fue cuando, en Codel, Cotabrón. Juan Pablo Dávila, ¿cómo olvidarlo? Cuando dijo, fue un error de digitación, se había colocado en el botón del computador. Los plantones que me pegué reporteando, no se me olvidaba. Eran 200 millones, el tipo había dicho que no, fue un error de digitación, apretó mal un botón, anda, reíste a tu abuela. Acá tenemos los peluches, pero también tenemos los collares, tenemos las actividades que se hacían para el Día de la Secretaria, para el Día de los Namorados, donde habían contratos millonarios, los cargos que inventó la falsa periodista, a la cual le pagó no sé cuántas licencias seguidas y después nunca se incorporó a trabajar. O sea, mejor que no hubiera dicho nada a la BIN. Hizo una especie de escalafón paralelo al escalafón administrativo legal que deben tener los municipios. La pregunta que me hago yo, ¿cuál es la estrategia de la BIN de volver a los medios de comunicación? Estaba piolita, te acuerdas que había estado en España, estaba así, estaba medio fondeado. Es que esperó terminando lo que pasó con Daniela Peñalosa, de hecho él mismo lo reconoce, y no me cabe la menor duda que también es una, y así lo ve la UDI, digamos, no estoy diciendo que lo vea yo, estoy diciendo desde la lógica de la UDI que es un personaje que te puede ayudar a lo que se viene. Recordemos que el miércoles a las 23.59 y 59 vence el plazo para la inscripción de candidaturas a primarias. Por lo tanto, Joaquín Lavin yo creo que tiene esa arremetida. Y ojo, ojo, también hay que tener mucho cuidado respecto a la negociación UDI, Marcela Cubillos y Republicano. ¿Por qué lo digo? Porque se va a investigar por parte de Marcela Cubillos lo que eventualmente ocurrió de verdad durante la gestión de Daniela Peñalosa. Y lo más importante, lo que ocurrió durante la gestión de Joaquín Lavin y la gestión de Francisco de la Maza. Entonces, la pregunta es, ¿fue tan así que la UDI baja la candidatura de Daniela Peñalosa solo porque la iban a investigar y que por lo tanto iba a tener necesariamente, o sea, más bien iba a perder con Marcela Cubillos? ¿O habrá un acuerdo, digamos, político? Esa es una pregunta periodística que es bastante relevante y que yo creo que Joaquín Lavin, bueno, hace una aparición mediática porque en los medios de comunicación es distinto cuando tú estás callado a cuando hablas. Ahora, Peñalosa también dice, yo quiero ir como independiente, quiero poder dialogar con todos. No, Cubillos. Perdón, Cubillos. Pero además, recuperar la relación que hay con los concejales. En el fondo diciendo, ahora no hay diálogo, no se prosperan las ideas. Yo habría esperado de ella, voy a ser la candidata que va a poner fin a la corrupción en el municipio. Pero yo creo que al decir que va como independiente y que quiere conversar, en el amplio sentido de la palabra, con los concejales quizás va por ahí. En política, nada es gratis. Y ojo, siempre hay que estar pendiente de quién se baja, no de quién se sube. Y quién se baja, ok, me bajo, pero a cambio de qué. Y por eso yo pondría mucha lupa en lo que va a pasar a las contas. Vamos con la siguiente frase, por favor, Claudia. Y dice así, es muy bonita esta frase. Excusas callan peras. La pronuncia del diputado del Partido Socialista, Daniel Manuceri, criticando a los integrantes de la bancada, demócratas, independientes, quienes confirmaron que no respetarán el acuerdo legislativo que estipulaba que entre marzo y octubre de 2024 sería el Partido Comunista quien presida la Cámara de Diputadas y Diputados. Y confirmaron que van a optar entonces por la diputada Joana Pérez, como en la carta para ocupar la testera de la mesa de la Cámara Baja. Manuceri firmó el acuerdo con demócratas y dijo que ellos no solo hicieron un acuerdo, sino que además lo firmaron. Más que excusas mentirosas y callan peras, deberían simplemente asumir que no van a cumplir con lo que firmaron porque están cerrando un pacto electoral con la derecha. Mira, a esta altura la noticia sería de ser si van a respetar alguna vez algún acuerdo. Porque esto ya no constituye novedad. Como que se instaló la idea de que lo que se acordó puede cambiarse. Aunque haya compromiso, palabras, firmas. Incluso acusaban a Luciano Bruscoque de que andaba reclutando unas firmas para lograr un cierto propósito y que no necesariamente sabía, claro, el propósito. Si no era sacar firma. Si no lo hubo pulido. Claro, entonces hay como una sensación de pasarse listo. El todo vale, yo creo que estamos en el todo vale. Bueno, por eso, hoy día cuando soy vivo, tenés que ser más vivo, más Vivaldi que Pavarotti. Entonces, toda esta sensación que se provoca hoy día es que las noticias son de que efectivamente no se van a respetar los acuerdos. Y después se sorprenden cuando los ciudadanos cada vez los califican de peor manera y en las elecciones, ojo, ojo, en las próximas elecciones, como es con votos obligatorios, ojo con la cantidad de nulos y blancos. Es verdad. Porque cuando hay obligatoriedad en algo y ese algo no te provoca, ahora, como dices tú, claro, los compromisos yo los sostengo o los mantengo cuando me conviene. Pero además... Y ahí está el problema del relativismo en la política. Pero además, fíjate que hay un tema no menor que tiene que ver con las lealtades políticas. Porque ya es una cuestión que te pelees con un opositor o con algún partido político que es opuesto al tuyo. O sea, de diferencia programática, ideológica, de fondo. Pero aquí se están peleando hasta de los propios partidos. Y aquí viene la siguiente frase a propósito que quiero ilustrarlo con esto. No hay un proyecto político, solo negocios y chantajes. Es la frase que emitió Rubén Ollarzo, que también por ahí lo leí que quería como postularse, que quería ser presidente. Bueno, este diputado de 43 años renunció al Partido de la Gente. Y ante la decisión de Ollarzo, la bancada del Partido de la Gente, inicialmente partió con seis diputados, ahora va a tener solo dos integrantes. O sea, se desgranó el choclo, como decía también antes. Dice, yo veo que ahora el partido es más una secta, que hay malas prácticas. Lo de la elección de la empresa publicitaria, que son los mismos militantes del partido, hay malas prácticas. Tenemos líderes que no es líderes, que viene a ser turismo político. Se está refiriendo, ni más ni menos, que a París. A París, sí, pero lo trata de hacer turismo político. Bueno, y agrega otras cosas. Dice, hoy no hay un trabajo coordinado en el partido. Lamentablemente vemos una persona que es militante del partido, que quiere liderar. Pero dice A, y nosotros los parlamentarios decimos B, y la gente del partido dice C. O sea, en el fondo describe que la bancada están los demócratas, el partido de la gente, independientes, pero se va a mantener independiente. Volvemos al asunto, hay varias patas aquí. Una, llegaría a renunciar al partido y seguir ocupando el cargo, siendo que estás ahí precisamente por el respaldo de un partido político. Por eso es que la modificación al sistema político, que grita, que por ejemplo, cuando tú renuncias a ese partido, te tienes que ir, adivina por qué no se ha legislado y se sienten que cree. Porque son ellos, son los incumbentes los que tienen que legislar justamente eso. Entonces, que es exactamente al contrario de Giovanna Pérez. Giovanna Pérez llegó a la Cámara de Diputados, no como demócrata. Ella llegó como democracia cristiana. Y ella renunció a la democracia cristiana y ahora es demócrata. Y en el caso de Rubén Ollarzo, él llegó como diputado del PDG y ahora... Por eso, pero es pasarte por cierta parte la opinión de tus electores, los que votaron por ti, porque eran de cierto sector y que representaban cierta idea, y ahora te cambiaste de lado, y no solo eso, la ventaja de ser candidato de un partido, o independiente dentro de la lista de un partido, que tú tienes una ventaja respecto a un independiente. Igual su argumento es convincente y en el fondo lo que quiere hacer entender es que él está por la gente, que ya no están haciendo trabajo en terreno, que es una secta porque efectivamente Parisi entrega como estos mensajes al partido, pero a través de un computador, un teléfono, digamos videollamada. Entonces igual es raro, claro, teletrabajo. Pero además no viene nunca, pero... No viene, es que no viene, no aparece. Entonces él dice, acá los parlamentarios tenemos una visión, Parisi tiene otra y los militantes tienen otra. Entonces está desordenado y fragmentado como en casi todos los partidos. Yo le haría una pregunta al diputado Yarso, como no tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago acá. ¿Qué tanto cambió? Recordemos que Franco Parisi fue candidato presidencial telemático. Y que no se les olvide que tanto José Antonio Castro, Gabriel Boric, que al final no fue, pero en un minuto era casi como en qué minuto van a estar en el programa de Parisi los candidatos que pasaron la segunda vuelta por el 15% que obtuvo Parisi y con la gran cantidad de diputados electos, entre ellos el diputado Yarso en la elección parlamentaria pasada. Entonces la pregunta es, perdón, ¿qué cambió en Franco Parisi? Parisi no cambió en nada. Lo que ocurre es que el diputado Yarso en algún minuto sí le sirvió eso, pero ahora no le sirve. Entonces ahora le da la espalda. Y eso es el problema. Hay que recordar porque Parisi no se aparecía por este lado también. Porque Papito Corazón. Bueno, pero... Tenía deuda y todo. Bueno, entonces no se presentes como diputado. Por eso lo más insólito de este asunto es que sigue apareciendo de manera espontánea en las menciones de quién podría ser el próximo presidente de Chile. Sigue apareciendo Parisi. Oye, pero nosotros... El hombre no vive ni acá. Nosotros lo podemos decir y lo podemos criticar. Tiene una fanaticada. Nosotros no somos diputados del partido de la gente. En cambio el diputado Yarso llegó al parlamento gracias al respaldo del partido de la gente. Ahora, esa fanaticada... Seguirán a hacer las campañas. Lógico, pues. Esa fanaticada va a seguir siendo fiel. Incluso puede crecer. ¿A Parisi? Sí, porque justamente está súper desprestigiada la política. A la gente no le convence ningún candidato que todos roban, que todos mienten. Y Parisi se muestra ajeno a la política justamente por estar distanciado de alguna manera. Entonces la gente dice, ah, es distinto porque no está acá en la pelea chica. Lógico, juega. Que no está generando titulares para pelearse todos los días. Claro, porque... Entonces es como el voto antipolítica. Sí, porque no se quema tanto, checomilla. Lógico, pero porque no tiene un cargo. Pero él es la esencia, el alma del partido de la gente. Entonces, yo aquí no estoy haciendo una defensa corporativa a Parisi. Yo estoy diciendo que no cambió en nada. Solo cambió en que entraron seis y ahora son dos. Claro, pero yo lo que... ¿Y por qué? Yo quería hacer que las candidaturas o la presencia o ausencia, en este caso, de Parisi a veces, tiene que ver más con que el tipo de manejo político que se hizo siempre fue por redes sociales. Ahí era muy power. Con ese programa que ellos armaban de... Ellos fueron una renovación de política en términos de usar las redes sociales. Pero si fue candidato presidencial sin pisar Chile. Por eso, insólito. Por eso dije, fue el primer candidato virtual. Y mira la cantidad de votos que obtuvo. Entonces, mi duda es... Ok, diputado, ¿en qué cambió? No cambió nada. Bueno, y podríamos apuntar también a otros factores que tienen que ver con que son críticos. Pero no proponen. Lo que pasa es que además era atractivo sumarse... Es muy fácil congraciarse con alguien, que le da como tarro a alguien, pero no estáis proponiendo algo. Porque era muy atractivo estar dentro de la lista o ser candidato al parlamento del partido de la gente con este candidato virtual, ¿verdad? Que tenías el respaldo, que tenías la máquina de tener un partido político, del financiamiento y el aporte. Pero claro, era virtual. Yo llegué al parlamento, pero ahora como él es virtual, ah, no lo pesco ahora, pues si no está aquí, pues entonces no tengo que rendirle cuenta. Entonces, cuando eras candidato, sí te servía. Pero ahora que lo eres, no te sirve. Pero tenía un soporte comunicacional que... Los bad boys se llaman. Sí, pues. Entonces, ahí tenía un soporte comunicacional que lo hacen todos. Se les perdió esa mística. Se les perdió esa mística y al final es insostenible a través del tiempo. Estas peleas intestinas no le hacen nada de bien. Vamos con la siguiente frase, por favor, Claudia. Países que defienden las ideas de la libertad. Es una frase del presidente de Argentina, Javier Milei, que se reunió con la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, que ha venido varias veces a visitar Argentina. Esto fue en Ushuaia, la localidad más austral del país vecino. Tras escuchar los himnos de los dos países, dirigió un discurso a los militantes presentes y a los militares también y lo vamos a escuchar. Sí, pues fue una cadena a la una en la mañana, una cosa así. Pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores. Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia, pero veo con preocupación que Occidente, tal como conocemos, corre riesgo, corre peligro. En parte por darle la espalda a estas ideas. No queda tan claro en este discurso, en esta parte, en este fragmento, que habló harto rato, como 20 minutos. Como digo, lo están criticando en Argentina porque en el fondo esto tiene que ver como una reacción a esa base científica y espacial que instaló China, por supuesto 50 millones de dólares. Entonces, esa presencia china a los norteamericanos, a los estadounidenses, les parece que les cae como patalígados. Entonces, fueron ahora, le están haciendo un acuerdo con Argentina para colocar una base norteamericana ahí, naval, porque también había un puerto comprometido chino en la Patagonia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tienen un acceso más fluido hacia la Antártica, que es la verdadera ambición que tiene Mila ahí. Y en el fondo está hablando, cuando se refiere a los expansionistas, se hace como una comparación con lo que fue Estados Unidos con respecto a México, cuando se anexionó Texas, se anexionó Arizona, Nuevo México y California. Pero estoy pensando en que, buscando aliarse, porque incluso ahí no se desbosa, pero están hablando incluso de ayudar a Ucrania, de mandar tropas argentinas a Ucrania. A ese nivel está llegando Mila, tratando de alinearse con los Estados Unidos, porque necesita caja, necesita que le presten plata, necesita que el FMI le dé facilidades de pago, en fin. Está buscando aliados. Dijo que iba a haber una cooperación militar más fuerte, que se iba a reforzar, pero además eso, que él quiere que todo el mundo sepa que Argentina tiene como principal aliado Estados Unidos. En el fondo, un poco respaldarse también por la situación interna que está viviendo Argentina y la popularidad que le cae, cae. Aparte que cantaron el himno, pero con una banda argentina cantando el himno, se le olvidó que fueron aliados también de los ingleses cuando ellos pelearon por las Malvinas. Pero por otro lado también está el tema, llegaron con un avión ese que está ahí en pantalla, que es un avión gigantesco, un Hércules, que es como que llegó como de gentileza. Sigo, ah, te traigo un presente, te traigo un regalo. Y ya lo desmitieron porque incluso Fernández dijo, perdón, nosotros ese avión lo preparamos en el gobierno nuestro, lo que pasa es que acaba de llegar. Y se lo están adjudicando, como suele ocurrir, que gestiones de un gobierno anterior, finalmente se le adjudica el gobierno presente. Me da tanta risa cuando los mandatarios latinoamericanos hablan de colaboración militar con Estados Unidos. ¿Colaboración de qué? Es el aporte de Estados Unidos en armamento. Claro, no es como que Argentina no va a pasar algo. Y a cambio de eso tú entregas territorio, entregas lugares, influencia, permites territorios para espiar a los chinos que te están espiando a ti, básicamente el doble juego. Pero sí, ya hemos seguido esta información, acuérdate, hemos seguido esta información y lo que la señora Laura dijo, que América es importantísima en términos estratégicos por los recursos naturales. Lo dijo así, sin ni siquiera poner una comilla. En el fondo, el triángulo del litio, que somos Chile, Argentina y Bolivia, los recursos naturales de Brasil, y están muy preocupados de que no les quiten los recursos naturales del continente que suponen ellos que les pertenecen. No a China, ni a Rusia, no busquen aliados, acá los aliados somos nosotros. Puedes no usufructuar de ellos, pero tú puedes hacerlo cuando tú quieras, pero por ningún motivo los chinos. Básicamente eso es, ¿no? El discurso me lo hizo, ¿no? Es falsionista, pero como que acá lo interpretaron, perdón, está mirando para acá, te gallo. No necesariamente el territorio histórico nuestro, sino más bien el territorio de la Antártica, que sigue siendo un territorio que no tiene soberanía. Hay base científica. Y los argentinos de cuando, en vez y de vez en cuando, hacen modificaciones a su mapa respecto a la plataforma continental. Es verdad, y eso incide, claro. Y es tan fan de Estados Unidos que no se da cuenta que eventualmente lo están utilizando justamente por esos recursos naturales. Y la misma tierra que le llamamos la tierra de O'Higgins, que es la tierra de San Martín, es la Antártica. Y está apostando a ganador, esperando que gane Trump. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más Talk Show. Muy bien, momento de hablar de Housebrandt, el café de los que saben disfrutar la vida, una de las marcas de café más famosas de Italia, que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra el café Housebrandt en www.europasequeta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol, 180 Las Condes. Housebrandt, ya fue bien, nos regalamos. Oye, se tiró teoría, Matei, que yo ya creo que como alcaldesa no está, ya está prácticamente, queda casi medio año. No, ya está haciendo campaña. Pero queda medio año para que sigan cumpliendo el rol. Sí, porque el viernes anunció que no va a la reelección, pero sigue siendo candidata. Por eso, sigue siendo alcaldesa. Pero está opinando como candidata ya. Sí, está haciendo campaña. Y a propósito de esto, dijo el problema de la crisis y la vivienda. Podría dar origen a otro estallido, dijo. Sí. Bueno, es que es eso directamente. Hemos visto lo que está pasando en las tomas, cómo las van a desarmar, lo que pasó con el teniente Ojea, que estaba en una toma en Maipú, que nos han escrito en general a los periodistas muchos vecinos que viven por el sector y que están buscando una solución a esa toma en particular, pero a varias que hay ahí hace muchos años y no pasa nada. Entonces, claramente, hablar de vivienda, del déficit de vivienda, y asociado a la inseguridad, ya se van notando puntitos. Y yo creo que justamente la inseguridad, y que también era uno de los fuertes del trabajo que hacía en Providencia, va a ser el eje principal de su campaña. Bueno, y agregó, dijo. Tengo la impresión de que los candidatos presidenciales no los define uno, tampoco los partidos, sino que la gente y la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar lo que sucede a fin de año. No es una definición mía, es de la ciudadanía. Pero ¿cómo se manifiesta la ciudadanía hasta ahora en su candidatura? A través de encuestas, simplemente. Y las encuestas, algunas son espontáneas y otras dirigidas. Y tiene que ver con que, el mismo análisis que hacen muchos, que puede ser el gran error, la BIN, que anticipa demasiado. Claro, porque faltan dos años para el cambio de gobierno. Un año y medio para las próximas elecciones. Entonces, puede ser que llegue agotada en esta maratón, por lanzarse antes, puede que tenga un desgaste mayor. Y otro opina es que al contrario. La pueden ir posicionando en la medida que ella va. Pero en función de alcaldesa, alcaldesa va a ser hasta noviembre. Lo que pasa es que las apariciones... La pueden llamar como notable andono de, perdón, si no actúa como alcaldesa de Providencia, que lo sigue siendo hasta noviembre. Las apariciones mediáticas de los candidatos o de las candidatas tienen de dulce y a grasa. La aparición te ayuda a estar en las encuestas ahí, permanente. Estar, como se dice en política. Estar, estar. Pero tiene la contracara, que es que justamente se genera un agotamiento, igual que una carrera. Entonces, muchos sostienen que Evelyn Matei, ni tanto ni tampoco, incluso algunos que son mucho más extremistas, dicen, ella debiera, por ejemplo, pedirse un tiempo de vacaciones e irse porque tuvo tres semanas o un mes a Europa. Y volver a los judillos. Y después tomarse otra semana más. Entonces, ir midiendo qué digo y qué no digo. El problema está en que siempre los asesores o las asesoras te van a decir, Evelyn, tiene que hablar de esto. Evelyn, no puede no hablar de esto. Tiene que ponerse para la foto. Y los medios también la van a buscar. Bueno, entonces, ¿cómo tú vas calibrando la aparición en los medios para evitar algo que ronda en la derecha todo el tiempo? Y además que te candidateas e inmediatamente empiezan a salir tus guillitas anteriores también. Por supuesto. Y hay más tiempo para que se produzca eso también. Obvio. Que la vayan desprestigiando por cosas que ella misma dijo antes. Obvio. Obviamente, cosas de las que dice que se arrepiente, pero igual existen. Y eso va quedando en el imaginario. Y además que Evelyn Matei, en lo personal, yo la encuentro muy agradable, la he entrevistado varias veces, pero ella tiene un problema. Bueno, tiene varios, como cualquiera. Ella pica. Digamos, ella no deja pasar algo que... Por eso dije yo mismo, Panchito, llegaste tarde como Pepe Roja. Entonces, ella no deja pasar, tal como Falcón, no deja pasar una puya o un tuit antiguo o una declaración. No, y... Entonces... Y en política, el que se pica, pierde, Escoba. Tiene reacciones un tanto irascibles como lo que vimos. Pero por eso le van a hacer una batería de cosas cuando ya te he oficializado, y ahí empieza la guerra sucia, rescatando Twitter, rescatando algunos comentarios, opiniones, que a veces son súper injustos, diría yo, porque lo que puede haber opinado cualquiera de nosotros, incluso hace 10 años atrás, tiene valor en esa época. No la podéis traer a la actualidad, porque no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente. Como en Moreira, que uno lo ve tan deconstruido. No, de peludo. Y van a aparecer otros personajes, cómreme la palabra, de la derecha, ni hablar del oficialismo, pero de la derecha, que no están jugando como candidata, porque ella no lo es oficialmente, pero lo es, digámoslo, y que le van a decir cosas justamente para traerla al terreno y eso ayudar a ese candidato o candidata a subir. Ahora... Pero ella dice que se va a mantener con caldeza hasta el 6 de diciembre, que es cuando termina su mandato. Pero si eso no le queda otra. Ahora, para la derecha es clave, tomando en cuenta que las últimas municipales agarraron solo el 20% de los municipios, que es súper bajo. Si veníamos del tema octubrista, hasta allí, etcétera, eran como otros aires, pero de todas maneras, ahora el resultado de las municipales va a ver que tan fuertes o inestables están para la propiedad. Y además, en el caso de Matei, la están criticando porque el día viernes dio a entender que su candidato era Jaime Belolio. Y resulta que en Renovación Nacional están los dos Monkiver que dicen, oye, nosotros igual queremos ir a la primaria. Dicen que a Eveli Matei le gustaría que así fuera, pero... Igual dicen que a Cristiano no me ha llegado el olio. Perdón, este jueves termina el plazo de inscripción para esta primaria de... Miércoles a las 23.59 y 59, para ser preciso. Y ahí van a estar a los últimos minutos varios. Algunas son no tan sorpresas porque se han escuchado ya, por ejemplo, la figura de televisión, Catherine Salorni, también de radio, y actriz, por algarrobo. Pero surgió ahora que el papá, que también es actor de oficio... De Camila Vallejo. De Camila Vallejo se habría sumado también entre los candidatos a ocupar... Ahí está, mira, era Juancito ahí, el hombre ya más grande ahora. Se sumaría también Reinaldo Vallejo a esta disputa por este emblemático municipio. ¿Por qué? Porque viene de un escándalo precisamente financiero. Escándalo financiero y amoroso, digamos, por decirlo de alguna manera. Y en la Florida, fíjate también, ahí aparecen otros nombres que es raro porque se van a tener que inscribir todo ahora antes de que termine, como dices tú, el miércoles, las 23.59. Para las primarias. Claro. Ahora, ojo que los partidos inscriben y después se ve o no se ve, pero el tema en la Florida... Hay que colocar el nombre ahí. Claro, el tema en la Florida, por ejemplo, dicen que no va a haber primaria, que va a haber Cecilia Pérez. ¿Ok? Y en el otro que no habría primaria sería en Santiago, que iría Sebastián Siche. Como el candidato, digamos, de la oposición a pelearle a Iracy Hassler. El problema lo tiene ahora el oficialismo con Iracy Hassler porque aparentemente este concejal PS de apellido Saavedra parece que el PC dijo no, nosotros no vamos a ser primaria. Bueno, como suele ocurrir en estas cosas y sobre todo previo a una inscripción de candidatos y ahora con la posibilidad de la primaria legal, que es esta herramienta que a mí me parece súper democrática, a mí me encantan las primarias, de aquí al miércoles a la medianoche va a ser un tira y afloja increíble. Ahora, si hay que recordar que esto ya no es como antes que tú llegabas casi corriendo con las cajas al Cervel. Ahora mucho es a través de internet, pero igual los candidatos van al Cervel porque saben que ahí está la prensa. entonces, oye, mira, en fin, nosotros llegamos un acuerdo porque nosotros somos bacanes y no como los otros. Si le toca ese día ir a votar porque es obligatorio, o sea, le va a tocar, el desafío mayor va a ser poder llegar a este nivel de dobles y ver si cabe la ranura. Si el doble no quedó bien, si entra en el hoyito o en la ranura por el ancho, porque sería de este tamaño, algunos hablan que equivale a una pantalla de televisor de 32 pulgadas. Dicen que uno se demoraría cinco minutos adentro de la de la cámara secreta para poder emitir el voto, doblarlo. Ve que es mejor que sean dos días. Sí, pues obvio que es mejor que sean dos días. Mira. Lo que pasa es que nosotros hicimos un trabajo de predoblarlo, pero mira, mira el tamaño, Felipe. Tiendelo. Una pancasta. Ahí está. Ya, pero mira. La referencia. Hoy están llamando a votar en blanco. No, hombre. Pero además, aquí encontrar el nombre tú. Ya, tú no se... Ya, ya, no te demoráis dos días. No, va a ser horrible. Y después de eso, ok, puse la raya. Ya, ahora lo voy a doblar. De acá va ya. Y esto sí, claro, yo que fui con... Bocael, muchas veces, uno se pega la lata de... Doblarlo antes. Doblarlo antes para que sea más fácil cuando llegue el personaje y le cueste menos y así todo, doblando. Después de eso, te va a quedar así, Yo creo que van a tener que agrandar la ranura. Ahí tienes que ponerle tú la pegatina de esta del cerbel. La pegatina. La pegatina. La pegatina era con la lengua, ahora tienes que... autoadhesivo. Es autoadhesivo. Y que no se te abra. Y después de eso, cresta, cuando traten de colocarlo, como te digo, o le agrandan el hoyo, la ranura, quiero decir, o no pasa. Y ahí va a tener que hacer ahí un cliente. Oye, ¿y en qué parte le cortaste el numerito? No, oye, espérate. Tienes que cortarle el numerito. Ah, el pepicado además para sacar el nudo del voto. Igual la pegatina, como le dicen ustedes, o el sticker, debería ser más potente porque una opción primero muy chica, ahí tiene que abarcar mucho y hacer mucha fuerza. Exactamente. Y además, señora, señor, lleguen los lentes porque si no, además así... Seis ante ojo. Seis ante ojo. Sí, seis ante ojo. Gracias, amigo. Pero no importa. Bueno, la gafa. Yo digo como quiero en la gafa. Y yo digo como quiero. Y yo digo así, ya, y dónde. Tiene que demorar mucho rato. Y oye, y eso que nosotros tenemos luz de tele, porque yo la otra vez tuve que prender la linterna del celular y me dijeron, van a creer que estoy sacando una foto. ¿Qué foto? Es porque no veía. Porque uno empieza a buscar. Y eso que nosotros nos jactaríamos porque no tenemos cómo comprobarlo, la gente no tiene por qué creernos que se supone que ese día vamos a llegar más o menos con la tarea hecha, digamos, vamos a ver por quién votar. Pero la mayoría la gente no, entonces empieza a buscar. Obvio. Y son cuatro votos. Y al final ahí pescan, ah, este apellido lo conozco, apellido Marcau. Ah, ya. Apellido Marcau. O por el pacto si es que tiene alguna afinidad política. Claro, por eso. Pero igual demora el tema. Todo el rato, encorcharlo, imagínate la cantidad de nombres que hay en este acostumbrado. Hoy dicen que candidatos a concejales por Maipú creo que van a ser más de 120. Ya, pausa. A la pausa y volvemos con Marta Ocho. Cualquier tiempo ahí. Bueno, y el voto. Bueno, estamos de vuelta. Es momento de hablarle de Lefkaflam. Este es un antiinflamatorio en emulsión y de uso localizado que entrega intenso calor. Con fracturas por estrés, por ejemplo, realmente entrega mucho calor. Yo lo uso a veces sobre todo en las zonas como de mayor presión. A veces acá en el cuello, en la parte alta de la espalda, en las muñecas, en fin, ya lo saben. Actúa rápidamente en la zona inflamada y que tenga dolor. Se aplica realizando cuando tiene un masaje enérgico sobre la piel. Se recomienda el uso en contracturas musculares por estrés, lumbago, dolores articulares, tendinitis por uso del mouse o del computador, en fin, mialgia, torcedura, guince. El Lefkaflam. Siempre contra el dolor y encuéntralo en las farmacias del país. Lefkaflam. Así se llama ese. Listo. Muy bien, seguimos con el programa y en México se vienen elecciones. Seco. AMLO. Sí le pasa que México... ¿Y está complicado con Ecuador? Porque por ahí para el asunto, López Obrador tomó una actitud bastante dura con respecto a lo que pasó en Ecuador, pero la comunidad internacional en ese sentido lo apoyó. Es muy amplio porque lo que hizo Ecuador no tiene ninguna explicación. Es antidemocrático absolutamente. Van a recurrir a la Corte Internacional de Justicia. Acá estarían pasando por sobre la Convención de Viena que es que tú no puedes llegar y entrar así a una sede diplomática. Ellos se amparan en la Convención de Caracas que dicen que en el fondo no le pueden dar asilo a una persona que está procesada porque recordemos que México le iba a dar asilo político entonces ahí fue que Novoa dijo no, este gallo se va a escapar en cualquier momento, vamos. Fue súper violento lo que pasó el viernes en la noche por eso la condena Internacional. Incluso Isabel Allende la señora dijo ni Pinochet se atrevió y es verdad de hecho ella estuvo después del golpe y los primeros días de la dictadura ella estuvo no, no, no de acuerdo pero nunca entraron a la embajada de hecho ella con su familia se estuvieron no, ese es otro tema pero irrumpir en una embajada para sacar a los que estaban refugiándose adentro pidiendo asilo político eso no se hizo pero hicieron cosas peores hicieron cosas terribles de la bomba en Washington a una cuadra de la casa 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 hasta que tuvieron que exiliarse en México ahora este fenómeno es bien curioso porque tiene que ver con que Novoa sintió que tenía las facultades para hacerlo y le importó un ciudadano pepino porque cada sede diplomática en el fondo una parte del propio país es una invasión es casi una causa de guerra también podríamos hacer la comparación de lo que hizo Israel bombardeando sede diplomática de los iraníes para reventar a los máximos dirigentes del ejército también y ahí poco se reclamó entonces hay situaciones hay casos acá lo que pasa es que aquí si bien hubo pérdida fue dramático porque además los testimonios del embajador decían pero pasaron y el tipo puso cuerpo y arriesgó su vida para tratar de lograr que era impoluta digamos la sede diplomática de México pero recordemos que Julian Assange está en la embajada ahora se asila en la embajada de Ecuador en Londres y lleva años y han pedido que lo entreguen y ahí Ecuador respetó la situación de refugiados de asilados de Julian Assange lo que pasa es que con esto tú de los Wikileaks pero acá otro gobierno tú estás entregando un precedente y eso es lo complicado respecto a lo que decía la Claudia en la introducción que tiene que ver con violar el derecho internacional porque si es por eso ahora todo el mundo va a tener se va a sentir con el derecho de ingresar en tu territorio efectivamente a una embajada pero la embajada es territorio del otro país o se le condene ejemplarmente porque claro rompió relaciones diplomáticas en México retiró a sus diplomáticos pero se subió por el chorro hasta Nicaragua y dijo también rompemos relaciones claro porque esto es una pelea ideológica y además que esto trae repercusiones internamente también en Ecuador porque hay quienes apoyan esto tipo nadie está por sobre la justicia él había sido condenado por el caso de Brea que tenía como cuatro causas más había estado en la cárcel etcétera pero internamente de todas maneras hay personas que por la condena internacional y por lo que va a significar para el país en términos económicos están hoy contra Novoa porque al final si no se retractan o si no hay una condena por parte de la Corte Internacional de Justicia se van a quedar super aislados respecto a los otros países de la región que ya lo han condenado o sea no prosperarían por ejemplo tratados internacionales dentro del Congreso había un pacto entre el partido de Novoa y el partido Rafael Correa que se rompe inmediatamente para que pudieran avanzar las iniciativas tomando en cuenta que hay una crisis importante también en Ecuador y recordemos que AMLO el presidente de México que recordemos hay elecciones prontamente Andrés López Obrador Andrés Manuel López Obrador es de izquierda y el presidente de Novoa de Ecuador es de derecha entonces por eso esto también se transforma inevitablemente y ahí caemos de nuevo caemos de nuevo en lo que muchas veces hemos criticado pero que es de Perugruyo que empiezan las diferencias y los ataques ideológicos nadie está diciendo que este personaje sea una blanca paloma eso no es discutible el tema es que si tú tienes tratados internacionales los tratados internacionales igual que en la política chilena propuso lo que he hablado se cumplen si no no lo respetes rompe relaciones antes no te metas a la comunidad internacional y juega por ti solo bueno lo que lo que pasa es que aquí uno cree que una trenza es solamente política y no aquí lo más complicado que son no gatilla lo que dijo esa situación gatilla es un fenómeno un tema ideológico yo estaba leyendo harto el fenómeno que significa además el tema de los narcos porque esto está emparentado con eso por supuesto o sea todos los gobiernos en algún minuto tanto de Bolivia bueno acá todavía pero estamos cerca Bolivia, Ecuador, México Colombia están con un tema de financiamiento del narcotráfico a los políticos y se den favores incluso hablan de que AMLO logra una cierta paz no más balazos ni más abrazos entonces lo critican mucho a López Obrador en México porque no está dando resultados a ser buena onda pero es la manera que algunos negocian con los cárteles para cesar la violencia es que te dejo trabajar tranquilo pero vos no me jodáis ni matí ciudadanos ni a inocentes ni a civiles y menos ni policía y por lo menos para poder administrar atrás sin golpes entonces después porque dice hoy hubo un periodo de paz y tranquilidad pero fue porque se dieron permisos o autorizaciones y negociaron acuerdos entonces lo mismo ha pasado en Ecuador en la acusación que le hacían a Correa lo mismo ha pasado con Petro que dicen lo mismo que finalmente muchos de esos países han sido permeables a la corrupción porque muchos de sus partidos políticos y también sus dirigentes han sido financiados por el narco entonces es un tema mucho más complejo que un asunto de sector político es mucho más que por eso te digo a lo mejor me expresé mal esto esta situación que ocurre en la embajada mexicana en Quito gatilla esta diferencia ideológica y tú automáticamente te pones detrás del país que ideológicamente digo los mandatarios te es cercano a ti actualiza Estados Unidos ha dicho algo respecto a esto entiendo que no ha mantenido silencio Estados Unidos entonces no será que también que les encanta extraditar y traer personajes que están metidos en el narco cuando ellos no les sirven acuérdense lo que le hicieron a Noriega acuérdense cuando traigan a El Chapo y lo trajeron en sus cárceles los gringos son bien su política internacional es bien como noticia entonces y en esta cuestión no han dicho nada si lo condenaron si pero la condena fue un portavoz que dijo que Washington se toma muy en serio las obligaciones de los países de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas que es como obvio que es lo que todos van a decir frase media hecha pero Biden por ejemplo no ha dicho nada no por eso bueno y en México se vienen elecciones y una de las candidatas es una mujer que es relativamente entre comillas nueva en el mundo político podría tener su primera presidenta mujer además podría ser podría ser porque claro hoy no se puede ir a la reelección están los debates ya si la parte más entretenida ahí está mira el montaje del debate y bueno dice que en el fondo todos vienen con el discurso de que haremos un nuevo país una nueva gestión vamos y ahí es donde quedan las intenciones le dijeron ser una mujer fría y sin corazón una dama de hielo esas fueron parte de las palabras que entretenido igual los debates y me encanta cuando pasa esto decirle a los mexicanos que la esperanza ya cambió de mano si con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos dijo Galvez cuando llegó al debate y llegó en bicicleta esas cosas también la gente la agradece un poco lo que pasaba un poco acá antes también la candidata del gobernante movimiento regeneración nacional y sus aliados los partidos del trabajo y verde ecologista de México la revirieron a Galvez y la llamaron mentirosa así como puso en tela de juicio su declaración patrimonial y el origen de sus propiedades como que ya empezaron en el fondo a sacar ella representa un gobierno de continuidad y esto en México es algo novedoso porque en el fondo gobernó el PRI durante décadas entonces México es otro caso bien particular que además tiene la frontera con Estados Unidos para ellos particularmente interesante lo que ocurre ahí por el tema de la migración también y de hecho muchos de los migrantes pasan por México pero vienen del resto de Latinoamérica tanto venezolanos como centroamericanos pasan por México y se están colando en Estados Unidos que ha generado un problema de proporción en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y México entonces es un país enorme en términos de economía enorme en términos de tamaño físico y de población entonces es el país más grande junto con Brasil de esta parte del continente americano sí ahora justamente esta continuación en el fondo con ella sería también dejar atrás los escándalos que han tenido el PRI también el PAN entonces yo creo que va por ahí la cosa podríamos tener eventualmente a una primera mujer presidenta en México pero en un país muy machista muy machista sí sí lo que pasa que me quería ya que nos queda poco tiempo profundizar en la medida posible del tema de Donald Trump que también se está ajustando un poco entre su búsqueda de este voto religioso pero le complica mucho esta declaración que dio el aborto claro en Truth Be Social su red social él había dicho ya el lunes les voy a contar cuál es mi postura mi postura respecto al aborto pero ya había adelantado que iba a tratar de acercarse a ambos sectores como que iba a dar un poquito para acá y un poquito para allá entonces en vez de básicamente prohibirlo en todos los estados cada estado va a ser independiente a través de una votación de si a él un plebiscito como sea van a poder determinar si está aprobado o no el aborto y además incluyó causales como violación riesgo de vida de la madre y incesto esas son las tres causales causales chilenas sí pero lo que hay que agregar es que como Estados Unidos federal finalmente él le entrega la libertad de que cada estado resuelva recordemos que en Estados Unidos hay estados por ejemplo que tienen pena de muerte y otros estados que no y tienen leyes federales que no aplican de la misma manera al territorio completo pero algo de un estado federal y en este caso lo que está haciendo Donald Trump también le queda cómodo decir bueno que cada estado con sus leyes resuelvan internamente cuáles son las medidas que van a tomar o sea no está dando un parámetro o un dictamen que aplique a todo el país a pesar de que hay un fallo ya de la corte suprema estadounidense de conservadores que él instaló y que además esto le queda muy conveniente porque hay que recordar que la corte suprema estadounidense es por lejos mayoritaria republicana por lo tanto si es que aquí alguien osa llevar por ejemplo un caso a la corte suprema lo más probable que pierda por lo tanto Trump queda bien con Dios y con el Dios además de yo creo que claro a él le conviene alinearse a los extremos porque al final sus votantes básicamente responden a eso pero claro después de lo que pasó el año pasado con Roth versus Wade claro ahí ya dijo como no hubo un debate súper importante tengo que acercarme también al otro lado ahora estratega Trump yo no sé si esto porque hay que decirlo yo creo que efectivamente Trump lo que está buscando es mascar un electorado no tan extremo porque el extremo ya lo tiene diga lo que diga y haga lo que haga lo tiene exactamente y quiere lo que se le está yendo a Biden yo creo que la estrategia de él y por eso está buscando el voto religioso y está diciendo así como mire eso lo tendría que resolver usted yo creo esto pero vean un estadista va a decir un demócrata claro siendo que es republicano claro bueno les quiero hablar de algo ustedes saben realmente por qué varía el precio del gas bueno creo que esto tiene una conspiración no no es una conspiración Lipigal lo explica el 80% de todo el gas de Chile hay que comprarlo a Estados Unidos y como el invierno ya fue más largo usaron mucho más gas eso hizo que variara el precio para nosotros pero bueno es que Lipigal tiene medidas aquí en Chile para poder mitigar un poco estas alzas entre a laverdaddelgas.cl y descubra cómo ahorrar hasta 7500 pesos y cómo acceder a estos descuentos bueno en www.verdaddelgas.cl ahí está muy bien estamos de vuelta estamos de regreso haciendo talk show por la pantalla de TVMás y les quiero hablar de Clínica Adana que con más de 15 años de experiencia cuenta con toda la especialidad siendo el fuerte de la clínica la implantología sus especialistas se encuentran inscritos en la subentendencia de salud están ubicados en Portugal 12 oficina 25 a una cuadra en Metro Universidad Católica y nos quieren contar esto ¿sabías que en Clínica Adana puedes recuperar tu sonrisa en tan solo 24 horas? vamos a ver cómo es este procedimiento lo primero es tener una evaluación completa de nuestro paciente tanto médica como bucal lo segundo es tener los exámenes imaginológicos correspondientes ahora no todos los pacientes son candidatos a esto pero alrededor de un 80% de los pacientes sí puede realizar este procedimiento el cual consiste en la instalación de los implantes y al día siguiente la instalación de los dientes fijos olvidándose de este modo de las prótesis removibles o de los pacientes que no tienen dientes de estar sin los dientes así que los dejo invitados a consultar a Clínica Adana para obtener su sonrisa en 24 horas muy bien lápiz está con nosotros señor lápiz lindo supe que subiste al cerro fuiste a buscar extraterrestre o un encuentro cercano todo bien te encontraste o te escucharon dice que fue abducido vamos con los destacados LUN con el talento de lápiz vamos con todo no es novedad pero es interesante constatar que el apellido fíjate González también Muñoz y Rojas destaca entre los 100 apellidos más inscritos en la última década no hay mayores cambios dicen que los González forman parte del inventario de nuestro país hace mucho un genio González de Condorito muy bien bueno la cosa es que claro en el libro Familia Fundadora de Chile 1540-1600 de Julio Retamal los primeros González son de 1598 los Muñoz ocupan el segundo lugar en la última década con 30.000 personas que fueron inscritas con ese apellido y también aparecen entre los fundadores en 1590 llegan los primeros Muñoz y Rojas Rojas también tiene 24.000 incorporaciones recientes bueno Rojas ocupa el lugar número 14 en las primeras familias llegadas desde 1548 ahora cada país tiene apellidos que se repiten los González también son muy populares en México el otro apellido común es López hay que decir y lo otro todo tú cachas lo que significa González hijo de Gonzalo eso ya todo el mundo lo sabe y antes los apellidos eran por el oficio el trabajo que realizaban ahí viene mucho bueno no está en detalle pero es el destacado look que tiene que ver con los apellidos más comunes y populares en nuestro país mira es reacio ir a clases te cuento que si vas podrías trabajar en la NASA no sé viste ahí está haz que despeguen así se llama el concurso de la Fundación Oportunidad mira 16 niñas y niños podrán tener un viaje al Centro Espacial Kennedy en Florida en Estados Unidos porque el premio recae en un concursante por cada región de nuestro país acompañados de un mayor de edad este viaje podría durar hasta 4 días en Orlando Estados Unidos y ahí pueden visitar las instalaciones del Centro Espacial Kennedy y de la NASA para participar tienen que ser niñas y niños que vayan a educación parvularia en establecimientos públicos o particulares subvencionados y que tengan el 90% o más de concurrencia en las aulas bueno esto tiene que ver más con los papás si son chiquititos los papás los que tienen que generar que tengan alta asistencia así que los apoderados que desean inscribir en los párvulos matriculados ahora son chiquititos como para ir a van a preferir a Disney que a a Epcot por ahí en Epcot bueno qué sé yo bueno así que lo saben está dirigido a esos niños hay que haz que despeguen punto CL ahí pueden formular o sea llenar el formulario de inscripción y el plazo va hasta el 30 de junio de este año sigue con la alta asistencia más de 90 pueden calificar para ir a la la NASA tengo otra hoy este guy hizo el blog se creyó Forrest Gump salió a caminar por África y recorrió el continente casi completo hizo 16.000 kilómetros caminando este gallo se llama Ross Cook este deportista de solo 27 años se propuso cruzar el continente africano por toda la costa occidental desde Sudáfrica hasta Túnez oye pasaste terminó recién este domingo que atravesó 16 países oye lo logró en 352 días menos de un año poquito menos de un año casi un año completo bueno el camino dice que fue interceptado por delincuentes le robaron lo retuvieron las autoridades se perdió en la selva en el Congo tuvo un dolor de espalda extremo pero además logró fíjate recaudar en todo este periplo 700 millones de pesos chilenos que son como 568.000 libras de esterlina que va a ir a organizaciones benéficas o sea tenía un tenía un sentido tenía un propósito lápiz 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 siendo lápiz esto fue destacado lún lápiz lápiz en la bahía de corral en el sur de chile se encontró el manso choro sí gigante el choro zapato un choro gigante fíjate 816 gramos 32 centímetros fue el ingeniero de agricultura César Pedrini que compartió imágenes de esta especie encontrada enorme es de la familia de los mitílidos o choro mitilus chorus fue hallado en medio de un muestreo en la zona y que estaban en tema de investigación pesquero y de acuicultura y encontraron el manso choro un choro gigante un choro maltón ¿te lo dais? los choritos sirven con tallarino y cachavo trae una salsita con vinito blanco y ajo tiras ahí y durante podís tirar incluso una almejita y va ahí con un chorito y termás oh que rico no pasarse con el ajo porque queda faltón rico pero oh el choro y lo abrí con limón y para adentro rico las almejas que también como que ya no la pescan tanto la gente se fue con las machas pero la almeja tiene lo suyo también y ni hablar de los choritos y los choros pero grande 32 centímetros cachai o no el manso choro fíjate 816 gramos casi llegó al kilo que pasaste bueno vamos con otro tema esto está insólito una candidata una política en candidata al parlamento en India ofrece una suerte de estímulo ¿no? a la gente más modesta y sencilla para que voten por ella instalar botillerías en cada pueblito claro la candidata al parlamento indio prometió alcohol importado gratuito para los votantes más pobres si se consulta elegida la candidata independiente dijo ya proporcionar a la gente whisky y cerveza subvencionado con cargo a su propio fondo y prometió abrir una cervecería en cada pueblo la gente extremadamente pobre dice ella trabaja muy duro y solo encuentra con suelo bebiendo licor y no puede permitirse whisky o cerveza de calidad así que ahora dice quiero que prueben licor importado y lo disfruten quiero que disfruten solo que disfruten donde haya un pueblo debe haber una cervecería dijo ella estos son mis temas para las elecciones ya ganó ya está es nuestra candidata al tiro te pasa pero eso es demagogia pura así como ah populismo en cada pueblo una cervecería ¿quién va a decir que no? y además me ha dicho subvencionado que ella se pone con un fondo para que sean valores más bajos me cayó bien al tiro sin conocerla en fin avancemos en otro ámbito lápiz atento tu orina vale oro sí porque por la guerra ucrania rusia los fertilizantes se dispararon en el valor y uno de los más escasos es el fósforo que es un fertilizante que se usa mucho en la agricultura entonces esto ya lo habíamos escuchado y lo habíamos propuesto desde otros lados pero ahora en Chile hay un grupo de colaboradores de una científica que están pidiendo a los familiares y amigos que donen orina un líquido esencial como digo para rescatar el fósforo un mineral escaso y clave para crear los fertilizantes el uso del fósforo tradicionalmente se obtiene de depósitos minerales pero se ha vuelto popular como digo porque rinden mucho mejor los cultivos su producción mundial se concentra en pocos países en Marruecos China Estados Unidos Rusia en fin las reservas están disminuyendo en el mundial entonces en Chile se está trabajando una alternativa sencilla para extraer el fósforo de la orina esta práctica se realiza ya en varios países del mundo como lo hemos contado y lo hemos expuesto en este propio programa este fertilizante se usa en el cultivo luego el cultivo lo comemos y solo parte de ese fósforo se absorbe y el resto termina en la orina y posteriormente en las aguas residuales y yo lo he contado ya los cítricos quedan muy bien todo lo que es clementina mandarina naranja limones todos los cítricos quedan muy bien así que usando un término muy vulgar echen la corta ahí no directo a la planta ni a la hoja ahí en la tierrita para que absorba ese fósforo y quedan pero uff las naranjas quedan sabrosas así que lo saben entonces pero que loco amigos traigan orina traete orina mira también hay un mambo eso lo ha hecho armar un carrete de aquello y poner un recipiente afuera y decir compadre estamos recibiendo donaciones y vaya afuera y ahí así tu depósito que buena gracias lápiz te querimos nos vamos a la pausa y volvemos con una talk show el recordatorio de cada noche hablarles de Subavit un suplemento natural creado en base a vitaminas y minerales que contiene maqui impotente antioxidante vitamina C en fin tiene además con enzima Q10 esto ayuda a prevenir el envejecimiento provocado por el sol y antioxidante además tiene colágeno hidrolizado esto va a ayudar a la elasticidad de la piel y la suavidad también de esta ya lo saben además tiene zinc lo que fortalece mucho el sistema inmune ayuda a cicatrizar evita la caída del pelo fortalece las uñas en fin así que ya lo saben compra tu suplemento natural en www.subavit.com ahí están apareciendo las direcciones también en Naturland así que no hay excusa ya lo conoces tú compártelo si lo conoces y te hace bien es un buen gesto compartir esta tremenda noticia Subavit me quiero me cuido Subavit te lo recomiendo Felipe terminó una nueva fecha el campeonato con polémica pero siempre tiene que haber polémica pero si no no es gracia más feliz que perro en camioneta porque tú querías llamar U y te lo escucho yo no vengo a hablar de mí pero no disimune esto alegría porque llegaste a ideas desbordantes porque la U después de mucho tiempo está en el máximo o en el primer lugar de la tabla de posición invicto aló sí perfecto lo que pasa es que me están llamando para los colocolinos que hay tres longanizas de Chillán en la puerta bien la U le ganó la Unión pero con polémica se está desquitando ¿cuál es la polémica? ahí está la podemos poner a toda pantalla por favor ahí está la patita blanca es la de Marcelo Morales lateral de la U y la patita oscura es la de Emiliano Becchio volante con llegada de la Unión dentro del área dentro del área penal no penal no ¿por? porque lamentable o sea sí y no y ahí está el problema ¿cómo? porque hoy día la reglamentación establece que la mano dentro del área es mano penal al tiro o sea no se discute en el caso del contacto no todo contacto es penal dice el reglamento si le pega primero la pelota no no, no, no estoy hablando de contacto con la persona con el jugador por eso queda a criterio no, porque a veces el jugador va hacia la pierna de quien parece que estuviera haciendo la zancadilla no a veces tampoco o sea, sí pero acá lo que se explica básicamente según los entendidos a árbitros o ex árbitros es que aparentemente Becchio le puso mucho color y con el colorete porque fue un puntín no más ¿ok? ahora, ojo con la ignorancia mucha gente dice oye, pero ¿cómo el árbitro no va a salvar? pero a veces puede ser un pisotón que parece menor pero te quita la posibilidad de seguir o pierde el equilibrio es justamente por eso es que lo de Becchio pareciera como que le dejaron un roquetazo en la cabeza entonces para explicar otra cosa se castiga la exageración tal vez tal vez porque todo esto es interpretativo todo es subjetivo pero lo que se dice es que ¿por qué el árbitro no va al VAR? otra ignorancia el árbitro no va a ir nunca al VAR si es que el VAR no lo llama digamos no es por iniciativa del árbitro ir al VAR a revisar a mí me llama el VAR ojo que también hay una polémica respecto a lo que pasó con Jonathan Villagra defensa de la Unión a Luciano Pons delantero de la U que en una jugada también lo agarra del hombro y tampoco cobra el penal ¿y sabes por qué no lo cobra? porque son cosas del fútbol no porque el jugador de la U igual le pega la pelota y pega en el travesaño entonces por eso lamentablemente lamentablemente a mi modesta opinión para mí esa jugada es penal pero yo doy lo mismo porque queda a criterio el árbitro pero de todas maneras las longanizas ya llegaron muchachos y ahí están los memes colocolinos que esperaban la venganza claro ahí está ¿y cómo se ríe? ahora las críticas son hacia el DT de Colo Colo que puso un equipo alternativo pero dijo que fisiológicamente le dio más importancia a la Copa Libertadores Jorge Almirón pero dijo que fisiológicamente no era posible recuperar jugadores para Copa Libertadores torneo pero en Europa juegan tres partidos de la semana ni se quede claro pero eso es Europa pero la preparación física que existe en Chile ¿cuál es el estándar? el merecido descanso los brasileños los brasileños juegan todo el día el fin de semana terminaron los campeonatos estaduales y empiezan ahora la Copa Brasil equivale con un entrenamiento pero no critiquemos a Colo Colo estamos apuntando a un detalle no estamos injustos con el equipo popular claro que le están dando la importancia que se merece el campeonato nacional mire el golazo de Dávila que anduvo muy bien en esta Víctor Dávila que está jugando en Moscú recordemos que anduvo muy bien en estos partidos con Albán y Francia chilenazo oye estadios repletos en todas partes en todas partes buenas convocatorias bueno los estadios en Chile también va gente en la medida en que la gente se porte bien ¿cachai? porque ayer en Santa Laura como los hinchas de la Barra Brava de la U no tenían con quién pelear con los de la Unión se pusieron a pelear entre ellos o sea ya es como inventar peleas ¿me cachai? ¿dónde fue que también un tipo que cayó y le sacaron la cresta a los mismos de la Barra de la U? ¿dónde fue que se cayó ¿dónde estáis malditos? exacto ya vamos a dar fútbol paraguayo un inesperado gol en contra uno diría todos los goles en contra son inesperados pero observen esto el pase del arquero no claro el pase del arquero es que el arquero no lo puede tomar con la mano claro ah que bueno que nos recordaste entonces claro le quiso digamos detener con el pecho o la cabeza no entiendo y error de cálculo error de cálculo ahora el pase no se da de manera aérea igual que lo que le pasó al arquero con los golos la otra vez ¿se acuerdan? ¿se acuerdan lo de Cobresal o no? que todavía no saben para dónde quería agarrar la pelota al cubano de Colo Colo qué pena que yo tengo buena memoria bien pero Johnny Herrera ya no juega el de Colo Colo sí vamos con dos goles en 27 segundos pollo dos goles en 27 segundos tú dirás imposible ¿dónde fue esto? ahora menos mal que dura 27 segundos ahora que dura 45 aquí pastel del arquero gol mira eh ¿por qué le hicieron porque siguieron jugando? observa por favor no si fue gol tranquilo pero no te desesperes pero no lo cobró y fue gol y el arquero estaba celebrando en la banca claro y aquí este gol claro y el otro ¿qué onda? el arquero reclama porque estaba celebrando y el otro gol a ver deja legítimo no era válido no era válido el gol porque no es trombo la cosa es que remese el palo y por eso mueve la red y te lleva a engaño mira no se yo no adentro no po porque lo que te mueve fue el arquero que movió y eso te lleva como Brian Cortés y eso que fue el Condoro que le dio el pase el mismo al rival mira esta vez oye no sé si lo pusieron pero para la otra vez ¿quién? que no que un tipo metió un gol desde la línea o sea este es el gol más rápido no lo tenemos acá no sé lo mandé después si no para mañana te pasaste te pediría por favor que nos regiéramos estrictamente en la pauta porque si no después a mí no me reta era como la quinta vamos con el fútbol de Turquía en Perú Galatasaray con el Fenerbahce ah pero esto echaron al juvenil y hubo una protesta primer gol y se fueron y se fueron para la casa y aquí ya no hay tanta gente en el estadio y para casa nomás ahí está muy bien el gol como el gol del argentino Mauro Icardi al minuto de juego fue la única acción ya que el Fenerbahce mandó a la sub-19 a la cancha y luego del tanto recibido decidió abandonar la cancha pero en tono de protesta más que nada por la situación en que se encuentran y encuentran que el arbitrario siente que han sido perjudicados pero no es la manera esto te puede te pueden ir castigos ejemplares porque está sepuso claro porque abandonar la cancha no lo sabremos es buena de lo que pasó en el 89 en el Maracaná ya tenemos la última o no alcanzamos Dibala sí lo de Dibala oye Dibala se volvió loco porque la otra no le ha mandado el video yo creí que lo había mandado después mañana te lo traigo porque está muy bueno yo nunca achaba que se podía desde la línea donde parte el partido en el centro del campo del círculo central de ahí saludo al equipo que se podía sacar que podía sacar de ahí directo al arco yo pensé que se podía tocar con alguien tú dices patear de una sí yo pensé que no se podía claro claro que se puede lo que pasa es que habitualmente tú la tocas porque está muy lejos obvio porque está muy lejos mire dejé metido ahí lo están viendo no quedamos todos metidos no ahí está pausa y volvemos ya a la vuelta es bueno claro siempre lo mismo chiste por favor no refirimos a la hora a la hora se viene enterando recién cuando suben los grados de una Stones sube la música y sube el sabor por eso la nueva Stones 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol prueba los 6 grados más ricos Stones expertos en mix cerremos el programa hoy les parece destacando este tema por usted azul tranquilo gracias Claudia gracias Lápiz gracias equipo gracias a todos gracias a ustedes por la sintomía nos vemos que estén bien hasta mañana chao píndenle el triunfo digno largo